Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa administradora de la Fórmula 1, Liberty Media y Liberty Media tiene en Fórmula 1 a Porsche, a Lamborghini y a Aston Martin porque como sabemos, estas dos marcas, la alemana Porsche, la italiana Lamborghini y la inglesa Aston Martin podrían estar en un futuro próximo en la Fórmula 1, en el caso de la británica Aston Martin va a estar el próximo año en la Fórmula 1 con el equipo Red Bull, pero como patrocinador probablemente puede ser motorista de Red Bull y podría entrar a la Fórmula 1 junto con estas dos marcas antes mencionadas y bueno, Ross Brown está explicando que... Ross Brown explica que trabajan para crear un entorno atractivo que pueda atraer el interés de nuevos equipos y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa con estas tres marcas antes mencionadas y con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao